Corriendo por ahí y Fabián Guzmán impresionante Fabián Guzmán, eriza la piel en algunos momentos bueno, bienvenidos aquí al programa gracias por haber venido en feriado es un hermoso día hoy sí, hoy no se cortó la luz hoy no llovió teníamos un par de días agradables bueno, digamos que el libro de dirección es de Guillermo Sals, con quien hemos tenido una obra anterior que es un minué para el incierto argentino la obra está los sábados 22 horas 22 15 digamos 22 porque la gente es impuntual como yo entonces, 22 horas en el tinglado esto es Mario Bravo 948 y tiene la participación acá tengo, bueno, vamos a hablar también de quienes colaboraron con la obra pero para comenzar pensando en Manuel Belgrano pensando en esta conexión de alguna manera con este amor a la patria que por ahí nos identifica también con la figura de Jauretche y que plantea este peronismo dividido este peronismo en ese momento que por un lado viraba hacia la derecha y por el otro lado con su líder y por otro lado el pueblo que interpretaba que tenía que ir para la izquierda revolucionaria ¿por qué te parece importante la figura? si fuera tan fácil de explicarlo el peronismo el peronismo ahora mismo incluso si, es como un pantallazo porque bueno, yo entiendo que Jauretche está recuperándose últimamente muy seguido en especial Roberto Galazzo lo nombra casi en todas sus presentaciones y es algo que está ese nombre está muy frecuente a pesar de que muchos años atrás quizá no se lo nombraba tanto ¿por qué hoy hablamos nuevamente de Jauretche? por la claridad del pensamiento de ese tipo ese tipo vos lo lees ahora y parece que escribió ayer ¿no? los libros directamente lees los libros y parece que los hubiese escrito en referencia a la realidad de hoy ¿viste? es tan claro es tan es contundente el pensamiento de Jauretche por eso le gustan los pibes por eso los piojos hicieron una canción ¿viste? ¿no? porque es claro es nacional es algo tan es un pensamiento sano duro claro ¿viste? yo creo que por eso se lo nombra tanto hoy en día ¿no? más que pareciera que la historia es cíclica y que el peronismo en algún momento en alguna parte también es como cíclico ¿no? sí esta palabra que usaba en los días el peronismo es raro también el peronismo anda a explicarlo ¿no? yo yo particularmente divido al pensamiento argentino en dos grandes frentes digamos la conciencia nacional y la conciencia conservadora los partidos políticos serían como instrumentos muy maleables de esas dos fuerzas porque pueden estar de un lado pueden estar del otro vos nombrás el peronismo pero el radicalismo originalmente Jaulich es un hombre radicalismo yrigoyenista y se pasa el peronismo por porque el radicalismo en su momento se dio vuelta como una media y pasó a ser este con Marcelo de Alvear una cosa muy exacta pasó a ser un menemismo claro un peronismo menemista una cosa así ¿no? por eso digo estas cosas van pasando lo que no lo que para mí se mantiene firme son estas dos conciencias la nacional y la conservadora eso no cambia nunca eso no cambia nunca y este tipo el pensamiento de Jaulich es pilar del pensamiento nacional todo el que todo el que piense este país desde ese lugar abreva en Jaulich y por ahí en cuanto a Claudia ¿qué es lo que te ocurre vos cuando al recibir esta propuesta ¿no? de volver a hablar de Arturo mira este bueno ¿qué más agregar con lo que dijo Juan? no ya hay mucho más para agregar pero en cuanto a la obra en sí me pareció súper atractivo mucho no se conoce de la vida de Clara de su mujer traté de investigar este y es bastante misterioso todo o sea sí que ella venía de una familia de clase alta podríamos decirle o de otros recursos este pero mucho más no se sabe en cuanto a esto el que más aportó este fue justamente Galazo que habló un poco de lo que que era Clarita como para adentrarnos un poco en ella porque mucho más que eso no se sabe de hecho Guillermo habló con Guillermo Salsa habló con Galazo varias veces me comentó que lo había consultado para para preguntarle por estas cosas puntuales más allá más allá más allá de del historia más allá de lo político y demás la cosa por ahí también de entrecasa digamos de detalles de cosas así como de entrecasa como el comienzo que hablábamos hoy del comienzo de la obra que tiene que haber justamente de una anécdota que no figura en los libros que está que es así que era amiga que era amiga de Amalita de Portabat claro entonces son detallesitos y cosas que bueno con eso se fue conformando un poco el personaje de Clara mirá que mirá que reconstrucción porque si al principio de hecho también muestran a un Arturo bastante cabezadura a pesar de los años a pesar de la enfermedad era era cabezadura creo que cabrón cabrón me cabe más ahí caen anécdotas maravillosas y defensor obviamente de estas injusticias que veía mínimas en la calle que bueno que yo las había escuchado pero verlo en la obra verlo teatralizado y que su mujer la esté atendiendo a esa edad diciéndole mirá ya estás grande no diciéndoselo pero no se lo entender yo le comentaba a ella que la primera escena es una anécdota real contada por Galazo yo te voy a decir de eso es una anécdota real de tipo en un bar que vio como le pegaban un pibe y rompió todo rompió el bar casi lo mata el tipo era bravo y un poco clara como que está ya hasta la coronilla de todas estas cosas ya está acostumbrada claro ya por eso viste toda esta cosa de cuando le relata que le da la mitad de atención y otras cosas de no es la primera vez que venía así claro la brecha se retó a duelo en el 70 o el 69 se retó a duelo es verdad y lo cuenta Berbisky que estuvo presente habrá sido de los últimos duelos pareciera que fue para el último que se sabe un tipo de YPF un militar que creo que el militar fue el que lo retó a duelo y lo aceptó y fue una pistola cuenta Berbisky que erraron los dos pero que los dos tiraron a matar a Dolina le escuché una anécdota y corrió a uno por tocar a nueve pero no era bravo el muchacho era bravo bueno y en esta obra justamente cuentan los últimos momentos los últimos días de Arturo y también debe ser un desafío cuando a la hora de ponerse a investigar las anécdotas como bien decían ustedes bueno sus luchas sus debates gente que lo apoyaba gente que no digo como si ustedes antes que mirada tenían de Jauretche y después a medida que fueron investigando como fue a partir de la charla con Guillermo yo de Jauretche sabía cosas así sueltas y hablando con Guillermo Guillermo además es historiador nos fue metiendo en tema y puntualmente la obra habla de esa dificultad que hay entre una generación y otra de pasarse experiencias la imposibilidad casi Jauretche lo que dice es y yo me enteré porque yo no lo sabía que todo lo que está haciendo este muchacho este guerrillero de los años 70 él ya lo había hecho en los 30 claro y yo no sabía y es verdad cuando voltean Yrigoyen que fue el primer gobierno popular que hubo de verdad porque con la ley sepia fue la primera vez que se votaba de verdad usted ya votó no la gente votó de verdad y ganó Yrigoyen la gente realmente lo quería mucho y cuando lo voltean se arma un ejército revolucionario los radicales ojalá los de ahora tuvieran algo de eso que tuvieran claro digo claro armar un ejército los descuartizaron los hicieron pomada en corrientes que es lo que nosotros decimos y es lo que este tipo le dice guarda le dice a los pibes estos guarda que son más fuertes guarda con quien a quien enfrentan porque porque nos van a arrasar porque no fue mal claro no fue mal a nosotros en el pasado y es así el odio el odio de los conservadores no lo parás con nada te bombardean una plaza te tiran 30.000 tipos al río te destrozan la economía no los parás con nada a estos tipos y es bueno Laura habla de eso esa dificultad de traspasar información de decir muchachos ustedes tienen que hacer su experiencia pero les va a pasar tal cosa claro hoy con el diario del lunes sí, sí eso trae pero en el momento de hecho la anécdota es real Jauretche va a hacer una charla a Vallablanca a Vallablanca a la universidad una charla sobre temas de forja era algo no era nada pero el contexto lo mitó y Montoneros Montoneros lo lleva a una reunión paralela porque Montoneros quería armar un diario y buscaba plumas importantes los citados a Berbis que a Wolch a Jauretche y Jauretche va a esa reunión clandestina y se sabe que salieron a las patadas sí, porque claro claro ¿cómo? ¿cómo pasará la clandestinidad con un presidente por el que ustedes democrático claro democrático que ustedes votaron y por el que lucharon para que vuelva por supuesto que es muy compleja la conversación sí, sí, sí pero ese era el tema ¿cómo? ¿cómo? no es tan fácil van a estar levantando un monstruo que se les van a venir encima que fue lo que pasó y que fue claro pero esa anécdota es real el tipo fue a hablar con esta gente ¿y en tu experiencia Claudia? ¿cómo fue el proceso de conocer digamos tal vez por escuchar algunas cosas de Arturo Jauretche y a medida que fuiste investigando muy poco sabía y fui aprendiendo un montón con los tres monstruos que me rodean no, pero de verdad Juan, Fabián y Guillermo la verdad que un placer porque fui aprendiendo un montón un montón este incluso en la parte del discurso cuando el famoso todo lo que es lo de los melones es tan genial pero para mí es tan excelente yo tras bambalinas cada vez que llega esa parte la disfruto horrores me encanta me encanta me parece genial el texto me parece genial su actuación porque no sé si saben que lo admiro mucho este para mí es muy bueno todo todo lo que se dice todo lo que se actúa todo lo que y todo lo que transmite en eso de este claro hasta que no encuentran la primera piedra ¿no? claro y es así la experiencia de de trasladar la experiencia del adulto al joven y si hay que hacer la experiencia pero bueno hay momentos y momentos el melón todavía no estaba maduro para ser cortado no y que les deja a ustedes digamos también contar este momento de Jauretche a recuperar esta esta personalidad estos momentos estas anécdotas que el que vive o estas estas siempre bueno recordar o traer este a la actualidad alguien que que fue importante en la historia de un país creo que la historia la cuentan siempre está contada en un lado ¿no? en un lado conservador liberal y estos tipos tendrían que ser próceres de este Belgrano 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 era un ser hermoso las cosas que hizo ese hombre fueron increíbles pero se lo pone como que hizo la bandera nada más era un abogadito que se puso un ejército al hombro y que de hecho bueno de hecho trayendo la colación lo han juzgado por haber perdido batallas tal cual y ha ganado batallas fundamentales pero como si no fuera por este tiempo teníamos los gallegos acá en general paz el éxodo jujeño tantas cosas que ha hecho increíbles y de repente bueno el éxodo jujeño no se puede creer no se puede creer y te lo cuentan como bueno así sacaron es impresionante y movilizar un pueblo dejar tierra arrasada no es increíble y respondiendo a tu pregunta y lo ato con lo de Sarmiento cuando hacíamos Sarmiento un tipo un muchacho complicado también ¿no? Sarmiento un muchacho complicado sí digamos estoy en las dos puntas pero es el hecho de reivindicar a políticos argentinos reivindicar la buena la sana política argentina a mi encanta eso de hacer Jauretche o de hacer a Sarmiento un tipo que podés discutirlo con sus errores pero tenían como ideas claras de lo que querían no para era un político pensaba en un país pensaba en un país vos lo dijiste antes Sarmiento insisto en todo lo que es y lo que hizo hoy en día este país los pilares de este país son cosas que hizo Sarmiento ¿no? y este tipo el pensamiento no sea que es a donde yo me siento cómodo ideológicamente este hombre es 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 esencial el pensamiento de este tipo por eso la respuesta es esa es reivindicar la política la buena política argentina bueno si les parece vamos a ir a un corte antes de seguir continuar conversando sobre Soy Jauretche acá con Juan Carrasco y Claudia Portas con el libro de dirección de Guillermo Sals que está los sábados 22 horas en El Tinglado Mario Bravo 948 así que bueno si les parece vamos a escuchar un tema que de paso es de Homero Manzi un amigo un hermano de Jauretche así que escuchamos a Homero Manzi no sé si me acuerdo que tema creo que en Sueño en Sueño sí que está en Sueño me acuerdo y volvemos continuamos conversando con Juan Carrasco y Claudia Portas aquí sobre Soy Jauretche y hablamos un poco de lo que pasa también en el contexto en el cual estas dos personas se encuentran entre Jauretche y este líder es Montonero puede ser de leer no está bien definido no, no, es Montonero es Montonero es Montonero peronista claro y se ponen a discutir sobre bueno qué es lo que tendría que hacer Jauretche apoyando el movimiento en qué lugar se tendría que poner y bueno reclamándolo como suyo otra cosa de las cuales bueno de lo que va transcurriendo mientras pasa esta charla es afuera un montón de lío un montón de lío tiros que un poco cuenta lo que es el clima de la época el clima que se empezaba a barajar se empezaba a palpitar la muerte estaba naturalizada en los 70 70 bueno ni hablar de 76 en adelante estaba naturalizada yo era muy chico por ejemplo me acuerdo cada tanto aparecía un muerto en una esquina y era algo que se nos pasaba hoy no se ve eso a ese nivel cuando se desata la violencia política en un país es bravo claro porque el odio político es no lo parás no lo parás con nada claro vemos el personaje de Clarita que es la mujer de Jauretche un poco agritiendo esto que empieza a ocurrir mientras la charla continúa apareciendo como obviamente naturalizándolo está naturalizándolo ella está alarmada mientras se dicen bueno a ver sigamos con este tema que nos preocupa y otra de las cosas que también es interesante esto de la apropiación de ciertas cosas que es lo que hablamos un poco en el corte la apropiación de ciertos símbolos como es Evita como es hasta el mismo líder Perón que llegan a decir un momento o por lo menos esto es lo que se gozó en la obra que eran palabras igual son frases que uno ha escuchado y que se dieron a entender que es nosotros estamos haciendo la revolución que Perón pensó Perón pensó claro bueno también en esa época había tipos que hablaban del peronismo sin Perón claro cosas así es complejo el peronismo es una palangana grande que si te mueve mucho se va por un lado se va por el otro el único que más o menos la mantenía quieta era Perón que mantenía el agua en el medio pero desapareció Perón y se fue por un lado y se fue por el otro pero hoy mismo hoy lo podés ver yo creo que hay resabios de eso hoy en las diferencias que hay vos decís pero por qué se odian tanto estos tipos si son del mismo partido y bueno qué sé yo en aquella época eso se dilucidaba a los tiros claro porque hubo muchos muertos mucha gente muerta es increíble que bueno yo siempre me pareció curioso esto de que el líder haya vuelto al infierno porque digo estando en Puerta de Guerra le quedarían 10 años más y vino acá le quedó uno entonces digo es algo siempre curioso y teniendo en cuenta este contexto de cuál se lo disputaban el antiguo peronismo y el nuevo peronismo es muy confuso la gente que dio la vida para que Perón vuelva cuando vuelve Perón Perón lo deja de lado es complicado hay una frase de León Gieco de la canción si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente León Gieco es la de Perón de ese Perón que que los dejó que los traicionó es lo que sentía la juventud en ese momento también hay gente que dice bueno le fueron a imponer cosas a Perón Perón jamás a Perón nadie le impuso nada ¿no? nunca era la primera vez que Perón era el líder de un movimiento el tema quién iba a heredar a Perón la obra deja claro que en tu personaje en las charlas que Perón no es ningún sonso exactamente que no estaba influenciado claro el problema era ese quién iba a heredar eso quién iba a heredar a Perón la juventud el sindical los sindicalistas y empezaba este cuando Perón no se echa de la plaza viste es cierto lo que dice Fabián en un momento el otro personaje Tito dice está confundido ¿no? está confundido Perón le dijo yo escuché eso Perón le dijo a gente de la CGT a tipos pesados que después iba a hablar con ellos que era después que los echó de la plaza y es verdad yo lo había escuchado con Alende el viejo Alende que habían dicho que Alende contaba que Perón dijo que iba a hablar con esta gente no hubo tiempo tampoco no hubo tiempo se murió estaba muy viejo el hombre qué sé yo bueno fíjate que muere dos meses después que Jauretche claro no llegaron a ver el desastre no llegaron a ver la dictadura creo que Jauretche justo muere creo que en el año 74 74 dos meses antes 25 de mayo y Perón el primero de julio pero bueno ese clima ya se iba gestando desde la niña por eso se ven bien en la obra la triple A la triple A funcionaba a full en esa época y aparecían pibes muertos por todos lados gente de la tendencia y tipos importantes de frondici de frondici el hermano de frondici pero mucha gente la triple A fue brava fue brava alguien dice que Perón sabía que la triple A sabía de la triple A por eso son discusiones muy profundas para historiadores que con el tiempo se sabrán todavía está muy fresco eso pero bueno este hombre con Perón se llevaba bastante no era sencilla la relación con Perón no fue nunca también era un pensador político que tenía su independencia en un montón de cosas es como que bueno si bien adhería a un movimiento después podía separarse es una capacidad que no tienen muchos de separarse y decir bueno esto está bien esto está mal esto no me gusta claro porque piensan desde un tronco un pensamiento ¿no? y los partidos políticos que es lo que yo creo a veces se van se van para un lado se van para el otro se van se mezclan pero hay tipos que son que tienen son puro ese pensamiento y eran otras épocas también me parece que eran más no de ir para otro lado pero por eso el pensamiento de Gavuretche está vivo por eso persiste claro porque es un clásico es como qué sé yo el doble blanco de los Beatles lo escuchás ahora y si lo grabaron ayer ¿cómo hicieron los tiempos? y música de esa época te suena vieja ¿no es verdad? esa que trasciende pero que está bien hecho trasciende creo que es fundamental ¿no? de rescatar que en estas escenas ¿no? vemos o sea lo conocemos más a Gavuretche conocemos su pensamiento cómo analizaba el país los intereses que había en medio la gente la gente que lo apoyaba y la gente que no lo apoyaba y también escuchaba ¿no? al finalizar la obra los comentarios de la gente también leo los comentarios a ustedes cómo cómo les han llegado las críticas o las repercusiones en la gente que vio ¿no? bien muy bueno muy buenas evoluciones a mí hacer Gavuretche me daba cositas porque Sarmiento nadie lo veo nadie lo veo sabe cómo habla hay algunas cosas está Muño por ahí que todo el mundo es Sarmiento pero Gavuretche pone YouTube y está el tipo ahí hablando y ahora después van a hacer lo mismo van a poner con Muño van a poner Carrasco es Gavuretche yo te veo me parezco que me dejé los bigotes para no laburar con bigotes postizos que es una pesadilla este pero bueno miré mucho miré mucho no quise hacer ni una parodia del tipo ni ni copiar lo textual hice un imaginario de época ¿no? hasta te diría que tiene cosas de Alfonsín mirá vos mirá claro o de los viejos decidores viste eran esta gente como hablaba en esa época viste los políticos eran hoy en día ya no hay salvo Cristina claro que tiene un don de la palabra que es maravilloso después hay como unas imitaciones baratas de que como que buscan entonar y buscan levantar la voz eso ya el estereotipo no claro bueno yo decía que tenía este error caer en en algo que no fuera natural entonces le busqué la vuelta creo que está creo que al menos las evoluciones son esas que que damos época viste que el tipo si eso eso les iba a comentar también no que y ahora que vos lo mencionas se confirma lo que pensaba no esto de este lenguaje o esta forma de de hablar no que nos sitúa en una época hasta el tono de vos mira una película de Hugo del Carril quien podría actuar así ahora y si lo querés hacer no sé yo a ver que te llamen a vos para ser de Hugo del Carril o a vos de ser de Tita Merelo tenés que buscar el tono de la época y hacerlo que lindas películas igual por las menos las de Hugo maestro impresionante tiras tristonas tiras tristonas pero pero linda si otro otro prócer ese Hugo del Carril mira las aguas bajan turbias el autor estaba en cana por comunista que locura y el tipo iba a verlo de voto en pleno gobierno peronista y el tipo iba a verlo de voto no no ese tipo era bravo épocas complicadas si si las hubo me gustaría que como cierre también nos cuenten un poco cuáles fueron los aportes que han hecho estos maravillosos actores que están acá como Arturo Bonin Claudio Ricci Nito Artaza ¿en quién has colaborado? Arturo el querido Arturo Bonin maestro y nos hizo a Scalabrini Scalabrini otro hermoso personaje otro hermoso personaje Scalabrini que también se merece una historia Ricci hizo a Humero y Artaza a un tipo que que cuenta Jauretche cuenta cuando él estuvo preso en Paso de los Libres se hizo amigo del tipo que lo cuidaba un correntino y le dio a leer Jauretche escribió un cuento gaucho tiene un nombre pero no me sale una poesía poesía gauchesca poesía gauchesca una de las últimas que se hicieron no la escribió la escribió estando preso y se la daba a leer a este hombre porque la voz de él por ahí claro claro yo la obra recito pedacitos y hago un dúo con Artaza que hace un correntino divino maestro bueno increíble la obra por mi parte agradecerte porque yo quería conocer a ese Jauretche íntimo que se muestra en la obra que no es el que está en los libros de él no es el que cuenta en los documentales no es el que lee los libros que libros hablamos en la secundaria jamás nombran a Jauretche no existe ni de nombre ni sabemos ni la cara no es cosa que uno tiene que aprender aparte como mucho de la historia argentina como mucho de Belgrano digámoslo también mucha de la historia argentina se aprende fuera del colegio es una tristeza pero gracias por acercarnos este personaje este íntimo por recuperarlo espero que sea la primera de muchas recuperaciones de este personaje así como ha pasado con otros escritores con otros políticos con un montón de gente como bien decís Scalabrini por ejemplo también es un misterio por lo menos para mí así que más que sea una calle yo no lo sé por ejemplo y gracias a vos por tener estas inquietudes totalmente chapu perdés por todos bueno muchas gracias por venir por mi parte bueno de mi parte también sumado a lo que dijo mi compañero gracias por su tiempo por haber venido y haber conversado haber profundizado sobre sobre rescatar ¿no? la figura de Jauretche su pensamiento y por rescatar y recuperar bueno sus palabras todos los sábados felicitarlos y muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias repetimos entonces bueno Juan Carrasco Claudia Portas y Fabián Guzmán en Soy Jauretche con libro y dirección de Guillermo Sals sábados 22 horas en El Tinglado esto es Mario Bravo 948 y le mandamos también un saludo muy grande a Arturo Bonin si está por ahí por el éter así que y a Norberto Calasso también que nosotros pasamos las presentaciones enteras de Norberto cuando hacen un libro o algo así que le echo el alfére del libro vino el otro día vino así vino a ver la obra pero lo corrimos y se fue enseguida y si y si se nos escapa se nos escapa así que bueno muchísimas gracias por haber venido a ustedes por invitarnos y vamos a escucharnos un tema que nombraste y ya que me pareció que lo nombraste teníamos que escucharlo que es solo le pido a Dios de León Pico dale claro